Con mucho amor para toda la gente linda, hoy tu amiga Lucero Fernández y los hechiceros de la noche. Comienza el día, pasan las horas, estoy tan sola, pensando en él. Es que no puedo, como olvidarlo, él se ha ido y lo sigo amando. Quien llora por él si no he sido yo, quien sufre por él si siempre he sido yo. Es que lo quiero tanto, él es mi único amor. Es que lo adoro tanto, él es mi gran amor. Hoy que te has ido, te extraño tanto, y cuanto más lejos estás, más te recuerdo. Estoy tan sola, atormentada. El hombre que amo, ya no está conmigo, y yo no puedo, como olvidarlo. Él se ha ido, y lo sigo amando. Quien llora por él si no he sido yo, quien sufre por él si siempre he sido yo. Es que lo adoro tanto, él es mi gran amor. Es que lo adoro tanto, él es mi gran amor. Estoy tan sola, lejos de ti, atormentada por tu amor. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Vuelve a mi lado, mi dulce amor. Estoy tan sola, lejos de ti, atormentada por tu amor. ¿Por qué te fuiste lejos de mí? Vuelve a mi lado, mi dulce amor. Sin llorar, Marisol Cajas. Y nos vamos a Cerro de Pasco. Jocelyn y Laurita Marcha. Y para la familia Vargas, por ahí a Pucho. Pucho. Y en la casa, Arabs. Pucho. Pucho. Y en la casa que… Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.